Les presento a Chabón, así lo llaman los vecinos de Floresta, a este maniquí que comenzó a trabajar de guardia, podríamos decir, entre comillas, de una casa ubicada allí en el barrio de Floresta, detrás de una reja, estas que tienen como una trama bastante densa, que no permite diferenciar si estamos ante la presencia de un ser humano o de un muñeco. Bueno, lo cierto es que los vecinos de esta casa ubicada en Floresta, muy cerca de la avenida Juan B. Justo, casi por casualidad descubrieron que era un buen sistema defensivo este maniquí. ¿Qué hicieron? Le van cambiando la ropa una vez por semana para que los ladrones que andan por la zona piensen que se trata de un vecino que está esperando ahí que... a pesar de frío. Le agradece el vecino la nota. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.